Música Cuando en el mundo me encontraba De la perdición Música Nunca jamás me imaginaba Música De la perdición Música Cuando en el mundo me encontraba Música De la perdición Música Nunca jamás me imaginaba Música De la salvación Música Pero Cristo me salvó Música Pero Cristo me salvó Música Música Con su tierno amor Música 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 Cuando en el mundo me encontraba Música 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 De la salvación Cuando en el mundo me encontraba En la perdición Nunca jamás me imaginaba De la salvación Pero Cristo me salvó Pero Cristo me salvó Cristo me salvó Con su tierno amor ¡Suscríbete al canal!